amigos como están sean bienvenidos a un vídeo más de este su canal opiniones con corea y como siempre les saluda su servidor adair bustamante malas noticias para la selección de costa rica en todos los sentidos no solamente por esta humillante derrota ante emiratos árabes unidos sino que también sufrieron una pérdida tremenda una pérdida lamentable que bueno me dejan ciertas dudas de por qué se llevó a cabo este partido si estaba en un momento delicado el asistente técnico de la selección y el anuncio amigos se dio en pleno duelo cuando la federación de costa rica comunicó que desde el pasado sábado el asistente técnico eric rodríguez presentó un tema de salud durante el traslado a newcastle y resulta que hoy justamente hoy en la madrugada su estado de salud empeoró y lamentablemente falleció al lado de su esposa según ha informado la federación y esto me deja ciertas interrogantes de si se sabía que el técnico estaba en condiciones delicadas porque deciden llevar a cabo este partido si saben que un miembro de su cuerpo técnico está sufriendo está pasándola muy mal y tiene el riesgo de perder la vida no entiendo realmente aunque bueno así funciona el negocio tienen que cumplir pero por respeto amigos por la situación que estaba pasando me parece que no debió llevarse a cabo este partido pero al final pues si lo hicieron y la federación viene a informar esto en medio del duelo una lamentable noticia para todos en costa rica porque era el asistente técnico y además de eso era el director técnico de las selecciones menores mi más sentido pésame desde esta plataforma hacia todos los costarricenses que han perdido esta baja de un miembro de su cuerpo técnico y bueno ahora con lo que fue el partido un desastre total parece que los devolvieron a la realidad después de esa ilusionada que se dieron ante arabia saudita muchos ya cantaban de que había un futuro próspero un futuro que prometía muchísimo para esta selección de costa rica y vimos que una selección que pues de emiratos árabes unidos que demostró transiciones rápidas con atacantes muy veloces con jugadas muy precisas bien elaboradas vimos cómo le hicieron daño a esta selección de costa rica yo no daba por hecho un resultado tan abultado una paliza como esta después de ver cómo la selección tuvo un cambio en ese partido ante arabia saudita se mostraron cosas diferentes mayor volumen en ataque jugadas mejor jugadas elaboradas ya no esa selección que solamente esperaba un una individualidad para sacar un resultado no ya sabía una selección con más toque pero han vuelto a la realidad y esta es la realidad de la selección de costa rica en la alineación amigos solamente cambió un jugador que fue sacó a jay wison bennett y metió a randa leal que en lo personal yo a este jugador no lo veo para ser titular no me parece que sea un jugador titular te funciona mejor como revulsivo y eso lo vimos en el partido ante arabia saudita en donde generó mayor peligro entrando desde la banca ya fresco es como ese jugador que se necesita para darle más dinámica al medio campo pero en este duelo pues no se vio nada de randa leal tampoco se vio nada de joel campbell mucho menos de jimmy marine es muy flojo muy flojo lo de los volantes de manfredo galde pues que puede hacer manfredo galde si él sólo recibe en el área no puede hacerlo todo y también pues estuvo bien marcado una de las dudas que me deja y no sé por qué realmente sigue pasando esto es si saben que brandon aguilera que está en la premier league que está teniendo un buen momento que está tomando un ritmo diferente que está en un nivel alto un nivel muy alto lo siguen dejando en la banca porque está pasando eso porque claudio vivas lo tiene en la banca si este jugador pues sólo vimos que ingresó y fue él le dio un cambio total en ataque a la selección sólo entró brandon aguilera y dio la asistencia para el gol de julio casante vemos que un jugador que tiene impacto y no comprendo realmente por qué siguen no le siguen dando la oportunidad de consolidarse en la titular si vemos que es un jugador ofensivamente que aporta muchísimo aparte de que ya está siendo tomado en cuenta en el nottingham forest y está teniendo un impacto positivo pero no siguen dejándolo en la banca y pues vimos que en este duelo pues pudo haber sido algo diferente si hubiese estado en la cancha en ese desde el primer tiempo pero bueno otro de los que estuvo un partido flojísimo amigos fue keylor navas cuatro goles salidas a destiempo como esa jugada del cuarto gol que ya parecía que iba a llegar a la media cancha en un contragolpe que pudo controlar la defensa pero que al final termina en gol por una mala marca de jeffrey valverde pero flojo lo de keylor navas si es normal no siempre va a tener ese momento o momentos brillantes es común ver más y tu línea defensiva está en problemas no está siendo fuerte no está logrando detener los ataques de una selección de emiratos árabes unidos que hacía muy buenas transiciones que tiene jugadores pero muy rápidos no sé si realmente los defensores de la selección de costa rica son demasiado lentos pero en un pique en un uno contra uno lo superaban fácilmente amigos aparte de que esta selección de milatos árabes unidos tenía buena circulación de balón y el contragolpe fue lo que más problemas le ocasionó a la selección de costa rica esta línea defensiva amigos no me parece que sea la mejor para costa rica si hicieron falta algunos jugadores como ser juan pablo vargas que para mí es lo mejor que tiene esa selección en defensa y francisco calvo pues lució bastante débil lo mismo julio casante y ni hablar de jeffrey valverde que siguen apostando a un jugador que desde torneos anteriores con luis fernando suárez viene demostrando que no es ese futbolista que da garantías en ese sector para mí no es el mejor lateral que tiene la selección de costa rica y deberían pues este nuevo proceso buscar a alguien que si de los resultados que si logre cubrir bien esa zona porque ese cuarto gol cae por una mala marca de este jugador y bueno cada ataque por esa zona pues era un peligro inminente y más que todo terminaban con disparo al arco así que amigos es un nuevo proceso parece que claudio vivas no va a ser el técnico elegido no me parece que se quede realmente no pero necesitan buscar un técnico desde ya para que empiecen ya a armar este nuevo equipo porque el tiempo pasa y la selección pues acaba de tener un resultado un resultado a lo luis fernando suárez una derrota un equipo que jugó muy mal un equipo que defendió muy mal y y que careció en ataque entonces son estas cosas que se deben ir corrigiendo y viendo qué jugadores pueden servir que jugadores no y se debe ir buscando desde ya el nuevo cuerpo técnico que va a tomar esta selección para que ya empiece a armar las piezas y hacer que funcione darle un cambio porque se está viendo lo mismo no veo este partido realmente me recordó a lo que pasaba con luis fernando suárez y bueno nadie quiere volver a esa época después de esa victoria ante arabia saudita pero una selección con un poco de mayor exigencia dejó expuesto a esta selección y las vulnerabilidades que tiene como ser la defensa yo no apostaba ni esperaba un resultado tan abultado tan terrible para esta selección pero al final pues fueron superados en todos los sentidos y ahora pues toca el levantar cabeza y esperar o ver a quién se va a llamar o quién se va a contratar para tomar este proceso yo realmente no creo que le vayan a dar este proceso al técnico claudio vivas lleva mucho tiempo sin dirigir y bueno no creo realmente o ustedes sí vamos a ver qué va a pasar más adelante pero dejen sus valoraciones amigos qué les pareció este partido que para mí es para el olvido que cierra muy mal el técnico claudio vivas pero ustedes qué opinan qué valoraciones le dan qué cambios creen que necesita esta selección para competir de una mejor manera déjenmelo saber en la caja de comentarios como siempre recordarles también que se suscriban al canal le den like a los vídeos que aquí les traemos la información de todo lo que está pasando con la selección de costa rica sin más me despido